Solo 21 ciudadanos extranjeros han sido expulsados del Reino Unido en virtud de normas de asilo más estrictas introducidas después del Brexit en enero de 2021, según muestran las cifras del Ministerio del Interior. Desde que el Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea el año pasado, los solicitantes de asilo que lleguen de un tercer país seguro pueden ser devueltos. En general, hubo 63.089 solicitudes de asilo en 12 meses hasta junio. La cifra más alta en 19 años. Las cifras coinciden con una propuesta para acelerar las expulsiones de albaneses que cruzan el canal en pequeñas embarcaciones. Se espera un acuerdo con el gobierno albanés la próxima semana para permitir que su policía esté estacionada en los puertos de Kent. Los oficiales no estarán armados como es habitual en el país de origen de estos inmigrantes. Desde el 1 de enero de 2021, más de 17.000 solicitantes de asilo fueron identificados para su consideración según las reglas posteriores al Brexit. De ellos, casi 16.000 recibieron avisos de intención advirtiendo de una posible deportación. Sin embargo, las cifras del Ministerio del Interior publicadas el jueves muestran que solo 83 personas fueron posteriormente declaradas inadmisibles para el asilo. De ellos, 21 personas han sido devueltas hasta ahora a Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza, pero ninguna a Francia. La cifra de 63.089 solicitudes de asilo de 2022 es un 77% superior a las de 2019, antes del inicio de la pandemia, y también superior a la de la crisis migratoria europea de 2016, en la que se registraron 36.564 solicitudes. Sin embargo, no es tan alto como el pico de 2002, de 84.132 solicitudes. Los funcionarios del Reino Unido creen que los albaneses podrían representar entre el 50 y el 60% de las llegadas de embarcaciones pequeñas. Las cifras del jueves muestran 1.727 llegadas de albaneses en mayo y junio, con estimaciones de alrededor de 5.000 en total este año. Este es un fuerte aumento de los 898 albaneses que cruzaron el canal entre 2018 y 2021.